Yo no quisiera pensar que esta gente está jugando al desgaste porque parece que se le olvida que esta institución tiene 132 años de lucha con un acervo, con una dilastada historia de éxitos, de lucha, de lucha. El Colegio Médico ha sido de las pocas instituciones que ha tenido hasta seis meses luchando. El Colegio Médico, junto a decenas de organizaciones, han realizado varias marchas, paros y suspensiones de servicios a determinadas ARS. Mañana, el Gremio Médico anunciará nuevos métodos de protesta en contra de las ARS y AFP.